La solidaridad no tiene fronteras, pues la ganadora de la rifa del auto Beatle de Barbie, que se realizó en beneficio de mujeres que padecen cáncer, radica en Guanajuato. Fue desde el centro del país, desde donde se compró el boleto número 047, que resultó ser el premiado de acuerdo con el sorteo de la Lotería Nacional, que se llevó a cabo el pasado 24 de diciembre. Desde ese día, el organizador de la rifa Entre Amigos, Jorge Lara, informó de los resultados y se puso de acuerdo con la joven de Irapuato para hacerle llegar su premio. Sin embargo, por la distancia, la ganadora no podrá recoger su vehículo, por lo que decidió que el auto de Barbie se venda en Coahuila y solo le envíen el dinero resultante de la venta. Asimismo, informó que el dinero que se recaudó de esta actividad fue entregado al grupo Reto desde la semana pasada, para que se atiendan las necesidades de la asociación civil que atiende a mujeres que padecen cáncer. Mi compromiso fue con la señora Liliana, de Grupo Reto, ya se cumplió el lunes pasado, el 19, en lo escrito en la carta de compromiso. Finalmente informó que este martes se enviará por un mensaje de WhatsApp, evidencia de los resultados a las personas que participaron en esta actividad, y para agradecerle su cooperación y solidaridad. Esto luego de que se dio de baja la página de Facebook donde se promocionó la rifa, pues a raíz de los resultados, algunas personas se molestaron y agredieron a los organizadores, argumentando que se trataba de un fraude. Para Telezócalo, Diana Martínez.